¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Lo Más Viral TV. Esto se pone bueno. Vamos con la siguiente nota. No te desconectes con nuestro colega desde España. Esta mujer va a sentir que se le está rompiendo todo por dentro. Va a sentir mucho dolor. Puede buscar ayuda donde ella quiera, pero no la va a encontrar. Porque este trabajo es oculto. Nadie lo puede romper. Ella va a sentir que no encuentra salida. Porque este trabajo es para desesperarla y destruirla, enfermarla. Pero se viene lo peor para Shakira. ¡Ay no, no, no! Se vienen cuestiones legales peores nunca antes habidas haber visto. Piqué, el papá y toda la gente comitiva de Piqué de allá de España demanda total a Shakira. Para quitarle un hijo. Porque dicen que ella quiere empezar Gira y que no es lo suficientemente mamá para él. ¡Qué triste! Y empieza una demanda legal terrible. ¡Qué triste para Shakira que no acabara! Gracias colega Andrés y amigos de De Lo Más Viral TV. Tremendo bombazo. Al parecer detectives privados descubren que la ex-suegra de Shakira posiblemente le estaría haciendo brujería. A nuestra artista colombiana. Quien se suma y afirma lo mismo es una reconocida astróloga llamada Moni Vidente. Quédate, pulgar arriba como muestra de apoyo a Shakira. Quédate y mira de qué se trata. Moni Vidente lanzó cruda predicción sobre Shakira y dijo que viene lo peor. Piqué buscaría hacerle una mala jugada. Shakira y Gerard Piqué pasaron la página de lo que vivieron en Barcelona, España, durante muchos años. Por lo que se enfocaron en lo que viene a su vida en Miami, Estados Unidos. Los dos avanzaron y lidiaron con los cambios en su presente, organizándose para poder criar a sus hijos, Milan y Sasa, tras la ruptura amorosa que tuvieron. La barranquillera se mudó a la tierra norteamericana, llegando a un acuerdo con el ex-futbolista para que ambos disfrutaran de tiempo con los menores y esto no afectara para nada en el bienestar de ellos. Ambos famosos firmaron un documento y lo ratificaron ante las autoridades, validando cada uno de los puntos que acordaron para cuidar y disfrutar de los pequeños. Sin embargo, recientemente, se comentó en la prensa española que los problemas entre Shakira y Piqué continuaron en esta fase de su vida, al punto que se hicieron cambios en el convenio al que habían llegado. La cantante y sus representantes habrían comunicado al equipo legal del español sobre un cambio de planes, llevándolo a pasar menos días con Milan y Sasa como estaba estipulado. En medio de la ola de situaciones que aconteció, se conocieron nuevas predicciones relacionadas con la vida de Shakira y lo que viene para su futuro, sin dejar por fuera al empresario de Kasmus. Moni Vidente fue quien habló de la situación, señalando que lo peor estaba por venir, en la realidad de la celebridad colombiana. Se vienen cuestiones legales, las peores habidas, Piqué, el papá y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar gira y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para Shakira, comentó la experta en astrología. Terrible lo que va a empezar a vivir con la demanda, Piqué no se va a dejar, se está sacando la espina de las canciones que lanzó la colombiana. Piqué no se había dado cuenta de cuánto iba a extrañar a los niños, agregó a sus declaraciones, puntualizando en lo que intentaría Piqué contra su expareja por la comentada y especulada gira de la artista. No obstante, Moni Vidente volvió a tocar el tema y apuntó que Shakira debe cuidarse de las malas energías y de la brujería, que le estaría haciendo su ex-suegra, Montserrat Bernabéu, quien terminó bastante mal con ella. Se tiene que cuidar de situaciones críticas con mala vibra. La que está enterrada en el panteón en Shakira, hay suegros y suegras que Dios santo. Shakira lamentablemente está sufriendo de una brujería muy fuerte, que no la deja en paz. Se cambia de casa porque está infestada de plagas de termitas, mencionó en el proyecto audiovisual. A lo que agregó, la situación está complicada, Shakira no sabe qué hacer ya, quiere pelearle a los hijos. La vidente cubana señaló también que la madre de Piqué sería la responsable de meterle ideas al ex-futbolista, contra la cantante, buscando a toda costa quitarle a sus pequeños por lo que se los llevó de España. La mamá le está metiendo ideas a Piqué para que le quite a sus hijos, él no quiere a los niños porque Clara Chía no los quiere. La suegra le está diciendo que pelee a los niños, que porque se los llevó de España, son españoles y ella no, enfatizó. Con esta predicción, la tarotista alertó al artista para que se cuide y logre avanzar en sus planes a futuro, esquivando, jugadas, del empresario. De igual manera, para finalizar, la pitonisa mencionó que en la parte profesional de la barranquillera llegarán sorpresas, pues la veía uniéndose con Grupo Frontera para crear un tema musical. Parece que viene una colaboración con Shakira, sería la locura total con Grupo Frontera. Dicen que ya están juntos, están en eso para hacer un dueto o colaboración, que también sería padre peso pluma, Grupo Frontera y Shakira, dijo. Mejor dicho, ¡qué peligro! ¡Nos vemos en un próximo episodio! Yo soy Andrés Manrique.